El precio de una vivienda de tipo medio se sitúa en Andalucía en los 1.252 euros por metro cuadrado en el primer semestre del año, un 2,8% más que en junio de 2017 cuando se situaba en los 1.218 euros por metro cuadrado. El precio de la vivienda sube un 2,8% en Andalucía por debajo del 4,5% de la media nacional, según el estudio de mercado de la vivienda realizado por Sociedad de Tasación. Comparándolo a nivel nacional, Andalucía se sitúa en la decimosegunda posición en cuanto a precio medio, siendo Madrid, con precios de 2.223 euros por metro cuadrado, Cataluña y País Vasco, las comunidades con los niveles más elevados. Por capitales de provincia, Cádiz, Sevilla y Málaga presentan los precios medios de vivienda más elevados de Andalucía, siendo Cádiz de 1.851 euros por metro cuadrado, 1.726 euros en Sevilla y 1.692 euros por metro cuadrado en Málaga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!